¡Soy un lindo unicornio! Casi. Mi querida unicornio. No hace caso. Soy un lindo unicornio. Soy un lindo unicornio y nadie lo puede negar. Esto es tu cara. Mi mamá dice que no me como las cosas del almuerzo. Mi mamá me dice que me mima. ¿Quién está todo el trato de tu mami? Mi mamá me hizo nacer. Soy un lindo unicornio. Soy un lindo unicornio. Soy un lindo unicornio y nadie lo puede negar. Dime que esto no va a subir a mi cuenta. Soy un lindo unicornio. Soy un lindo unicornio. Es fundamental. Chau. 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 ¡Gracias!